¿Qué tal? ¿Qué raros hay allí? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar rápidamente un movimiento un poquito avanzado van a ser las flexiones de brazos pero desde posición de parado de manos, ¿ok? Aquí en este movimiento realmente es muy importante que ustedes tengan un buen control de sus planchas bajas y planchas altas porque deben de entender bien cómo contraer bien el abdomen y los glúteos para mantener el cuerpo completamente esté recto mientras realizamos el movimiento Otra cosa también es recomendable que tengan una buena la artija cerrada que entiendan bien el ángulo de los brazos el ángulo siempre tiene que ser de 90 grados la separación de los brazos siempre va a ir al mismo ancho de los hombros, ¿ok? Ahora, en esta versión que vamos a hacer, la cabeza siempre tiene que quedar por delante de nuestras manos no vamos a hacer las flexiones abiertas, van a ser cerradas después hago un video sobre la otra variación ahorita vamos a ver esto, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer vamos a pegarnos a la pared vamos a tocar la pared con nuestros pies vamos a apoyar la cabeza en el suelo la vista siempre hacia la pared las piernas tienen que estar completamente alineadas rodillas por debajo de la cadera el brazo en ángulo de 90 grados de hecho el antebrazo tiene que seguir la misma línea de nuestras piernas, ¿ok? Ahora, desde esta posición solamente vamos a caminar vamos a llegar a esta posición recuerden abdomen y glúteos bien apretados dedos bien abiertos de las manos desde aquí vamos a empujar ¿ok? la cabeza la ponemos en medio de nuestros brazos y bajamos cabeza por delante nuevamente vamos a subir si se fijan las rodillas casi no se doblan hay que mantener las piernas lo más rectas posibles y caminar solamente con ayuda de nuestros pies esta sería la posición correcta en este movimiento hay personas que lo llegan a intentar y siempre hay muchos errores si lo hacen de esta manera seguramente también les va a costar mucho más trabajo hacerlo porque aquí realmente necesitan fuerza para hacer el movimiento y no hay tanta ayuda de otros malos movimientos que se llegan a hacer al momento de subir porque a veces también cuando las piernas suben mueven mucho el cuerpo mueven mucho lo que es el centro las piernas y si tienen más ayuda para subir pero realmente no es un movimiento eficiente y que les ayude a ganar fuerza para después poderlo hacer libremente sin pared ok bueno espero que esta explicación les sea de ayuda sigan pendientes de los demás videos y nos vemos después ok bye bye guerreros gracias 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 Gracias.